En el programa de hoy el Papa Francisco pide que teólogos tengan la capacidad para dialogar con judíos y musulmanes. El presidente de Irak invitó oficialmente al Santo Padre a visitar su país. Y Monseñor Charles Chicluna resaltó la importancia de la labor realizada por el Papa San Juan Pablo II ante los abusos en la iglesia. Una alegría saludarlos nuevamente en su programa EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Edi Rodríguez Morelli. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y empezamos esta semana con mucha fuerza para llegar a sus hogares llevándoles la información de la iglesia. Empezamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco invitó a los integrantes de la Pontificia Facultad Teológica de Italia Meridional de Nápoles a reforzar la convivencia pacífica y el diálogo entre las culturas y religiones. Escuchemos. Hace unos días, el Papa Francisco sostuvo una reunión con los integrantes de la Pontificia Facultad Teológica de Italia Meridional de Nápoles. Durante su discurso, el Santo Padre los invitó a reforzar la convivencia pacífica y el diálogo entre culturas y religiones, en concreto con el judaísmo y el islam. Asimismo, indicó que los teólogos deben ser hombres y mujeres de compasión, afectados por las enormes injusticias que padecen muchos pobres que viven en las costas del mar Mediterráneo. En ese sentido, el pontificio señaló que este mar común debe ser un lugar de tránsito e intercambio y que para lograr este objetivo es necesario educar a los estudiantes de teología en el diálogo. Los estudiantes de teología deberían ser educados en el diálogo con el judaísmo y con el islam para comprender las raíces comunes y las diferencias de nuestras identidades religiosas y contribuir así, de forma más eficaz, a la edificación de una sociedad que aprecie la diversidad y favorezca el respeto, la fraternidad y la convivencia pacífica. Asimismo, en su mensaje el Papa aseguró que el diálogo es el mejor remedio para el síndrome de Babel, que es no escuchar lo que el otro dice y querer saber lo que piensa. Estamos llamados a considerarlos socios para construir una convivencia pacífica, incluso cuando surgen episodios violentos por obra de grupos fanáticos, enemigos del diálogo, como sucedió con la tragedia de la pasada Pascua en Sri Lanka. Al finalizar su discurso, el Santo Padre afirmó que la misión de la teología es sintonizar con el espíritu de Jesús resucitado, en su libertad de acudir al encuentro con las culturas y religiones para la construcción de la convivencia pacífica entre pueblos. Y seguimos con información del Vaticano, donde el Papa Francisco rezó el Ángelus Dominical frente a miles de fieles en la Plaza de San Pedro y reflexionó acerca de la importancia de la fiesta del Corpus Christi. En su habitual Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre el pasaje del Evangelio en el que se presenta el milagro de la multiplicación de los panes y los peces realizado por Jesucristo a orillas del lago de Galilea para dar de comer a la multitud. Este milagro, muy importante, hasta el punto de que todos los evangelistas lo cuentan, muestra el poder del Mesías y al mismo tiempo su compasión por la gente. Aquel gesto prodigioso no solo queda como uno de los grandes signos de la vida pública de Jesús, sino que anticipa lo que será después, al final, el memorial de su sacrificio, es decir, la Eucaristía, sacramento de su cuerpo y de su sangre donados para la salvación del mundo. En ese sentido, el Papa Francisco continuó su reflexión animando a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro a renovar su amor por la Eucaristía. La fiesta del Corpus Christi nos invita cada año a renovar nuestro asombro y alegría ante este maravilloso don del Señor, que es la Eucaristía. Acojamos con gratitud, no de manera pasiva, habitual, sino renovando verdaderamente nuestro amén al Cuerpo de Cristo. Finalmente, el Pontífice concluyó su mensaje pidiéndole a la Virgen María que nos ayude a seguir con fe y amor a Jesús, a quien adoramos en la Eucaristía. Y siguiendo con las reflexiones en torno a la celebración del Corpus Christi, nuestro compañero Miguel Pérez Pichel realizó una entrevista al Padre Salvador Aguilera López, licenciado en teología litúrgica y en liturgias orientales, quien habló sobre cómo nace esta festividad y el significado profundo de Jesús sacramentado. Escuchemos sus declaraciones. El Corpus Christi, como he dicho, nace de esas controversias eucarísticas de decir si está presente Cristo o no en la Eucaristía. Por eso surge en torno al término de transustanciación, es decir, sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero a través de la celebración eucarística ese pan y vino cambian la sustancia. Internamente pasa a ser cuerpo y sangre de Cristo, externamente siguen teniendo el mismo color, olor y sabor que son los accidentes. La procesión es lo que sigue a la Eucaristía. Celebramos la Eucaristía todos los días, no todos los días hay procesión. Y esta procesión eucarística quiere ser una prolongación de esa adoración que hacemos a Jesús sacramentado. Para mí la mejor definición de Eucaristía la hace el doctor angélico Santo Tomás. Él, traduciéndolo del latín, dice, Oh sagrado banquete en que Cristo en nuestra comida se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da el premio de la gloria futura. En la primera frase se dice, oh sagrado banquete, es decir, hay algo que se come, es pan y vino transformados, transustanciados en el cuerpo y sangre de Cristo. Cristo mismo dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Con su encarnación el Señor Jesucristo ha introducido nuestra naturaleza humana en la Santísima Trinidad porque la persona del Hijo es también el sujeto de la naturaleza humana de Jesús y Él quiere compartirnos esa plenitud de gracia y de verdad para también introducirnos a nosotros en la vida trinitaria. Esto es el centro de lo que nosotros adoramos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento que con tanta alegría y belleza celebramos en todo el mundo católico estos pasados días. Edi, me quedan las palabras del Papa Francisco cuando habla acerca de ese asombro que tenemos que tener por la Eucaristía, el no acostumbrarnos a que vamos a la misa, recibimos el cuerpo de Cristo y decimos amén, amén y nada más, sino el saber que estamos recibiendo a Jesús mismo que quiere entrar en nuestro corazón y que nosotros tenemos que abrir la puerta del corazón de par en par y por eso asombrarnos todos los días de ese gran milagro y por eso mismo poder ir a recibir la Eucaristía y también ir a visitar al Señor Jesús sacramentado que nos tiene que alentar y nutrir para el día a día. El Señor Jesucristo nos da a veces la sensación, la impresión de su presencia, una impresión abrumadora que nos llena justamente de su gracia y su santidad, pero a veces permite que justamente experimentemos ese encuentro en sequedad, en aridez para que avancemos en nuestro amor, para que no sea un amor condicionado y de esa manera Él podrá llevarnos a una mayor intimidad, más incondicional como Él, que es el secreto de nuestra vida, entregarnos incondicionalmente a la obra de Dios en Jesucristo por nosotros. En otras noticias, el presidente de Irak invitó oficialmente al Papa Francisco a visitar este país, al que calificó como lugar del nacimiento de Abraham. Veamos. El presidente Barhan Saleh invitó oficialmente al Papa Francisco a visitar Irak. Esta invitación tuvo lugar el pasado jueves 20 de junio, tan solo 10 días después de que el Santo Padre manifestara su deseo de viajar a este país el próximo año para apoyar a los cristianos perseguidos. Me viene un pensamiento insistente cuando pienso en Irak, a donde me gustaría ir el próximo año. ¿Por qué no se puede mirar hacia una participación pacífica y compartida en la construcción del bien común, llevado a cabo con todas las partes de la sociedad, incluidas las religiones? En un mensaje enviado al pontífice, el mandatario expresó tener el honor de invitar a su santidad a la cuna de la civilización y lugar de nacimiento de Abraham. Asimismo, manifestó que la visita del Papa será una ocasión para recordar al mundo que esta tierra ha brindado a la humanidad sus primeras leyes, la irrigación agrícola y un legado de cooperación entre los pueblos de diversas tradiciones confesionales. El mandatario iraquí también destacó que la posible visita del pontífice adquiere una gran importancia histórica en Irak, por las connotaciones y el significado que tiene. Según la presidencia iraquí, hasta el momento no se han dado detalles sobre la fecha de este viaje. Ahora seguimos con información desde el Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal, Mercedes de la Torre Cuellar, quien realizó una entrevista al presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles desde la oficina de WTN en el Vaticano. Recientemente, el Papa Francisco publicó el mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, que promueve el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Por este motivo, entrevistamos al presidente de este dicasterio vaticano, Monseñor Rino Fisichela, quien destacó el tema elegido por el Papa, la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Escuchemos. Bueno, es la palabra del Salmo que dice que la esperanza del pobre nunca será más, no la he escuchado del Señor. Y por eso, el Papa Francisco, con su mensaje, tiene que decir una palabra de esperanza, no solamente a todos los pobres que encontramos cada día, también los nuevos pobres que están en el mundo de hoy, sino también una palabra de esperanza, de fuerza, de entusiasmo, a todos los que son dedicados en su vida al servicio de los pobres. En esta línea, el documento del Papa recuerda también a muchos voluntarios y personas de la Iglesia que trabajan a favor de los pobres, como fue el caso de Jean Banier, fundador de El Arca, quien falleció recientemente y a quien el Papa calificó como un apóstol de la pobreza y de los pobres de nuestros días. En esta línea, Monseñor Fisichela explicó las dos ideas centrales que el Papa expresa en este mensaje para la tercera Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará en noviembre de 2019. En primer lugar, la descripción que el Papa Francisco hace de los nuevos pobres que cada día encontramos, que puede ser como un fantasma, porque la indiferencia que nos toca no permite más percibir el valor que están en las personas con su dignidad y con su pregunta de justicia. Y al otro lado está la esperanza concreta, que bien donada, es un don con todos los que ofrecen su propia vida a los pobres. Por último, el presidente del Consejo Pontificio, encargado de la nueva evangelización, señaló que el Papa Francisco ha conseguido relacionar a la nueva evangelización con la misericordia concreta al afirmar que los pobres no se evangelizan. Y con esta invitación de la Iglesia a dedicar un poco de nuestro tiempo a favor de los más necesitados, me despido por hoy. Informo para ustedes, en EWTN Noticias, desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar, hasta la próxima. Por otro lado, les contamos que el arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles Chicluna, resaltó la gran labor que hizo el Papa San Juan Pablo II por la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia. En una entrevista, Monseñor Charles Chicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, destacó la gran labor que realizó el Papa San Juan Pablo II por la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia. Así lo afirmó, en el marco de la reunión que sostuvo con los obispos de Polonia, donde analizaron el plan pastoral de la Iglesia en este país para el trienio 2019-2022, que tiene como uno de sus objetivos la tutela de los niños y jóvenes. En sus declaraciones, el arzobispo indicó que fue San Juan Pablo II quien lo nombró en 2002 como promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida en ese momento por Benedicto XVI, para que se ocupara de los casos de abusos sexuales cometidos por algunos miembros del clero. Asimismo, el prelado recordó que en este tiempo, San Juan Pablo II dio un mensaje a los cardenales de Estados Unidos en el que afirmó que la gente debe saber que en el sacerdocio y en la vida religiosa no hay lugar para aquellos que dañan a los jóvenes y que esta afirmación deberían conocerla todos los católicos para luego difundirla. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero en el siguiente bloque. Encuentro en el Vaticano aborda desafíos que afrontan los migrantes y refugiados. Y presenta un proyecto que busca constituir la primera agencia católica de comunicaciones en Cuba. Ya retornamos en EWTN Noticias. Y ahora les contamos que luego de la noticia de la muerte de la joven Noah Pozoven, una holandesa de 17 años que pidió que le realizaran la eutanasia y que al recibir la negación de este procedimiento decidió dejar de tomar sus medicamentos y ocasionó su muerte hace ya algunas semanas, se ha hablado mucho en los medios acerca de la eutanasia y de las personas que solicitan realizarse este procedimiento. Una noticia que pone en alarma a la defensa de la vida. Para hablar de esa problemática está con nosotros el doctor Lenin de Llanón Quevedo, director de la carrera de medicina y profesor adjunto de bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Doctor Lenin, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, doctor. A raíz del caso de Noah Pozoven, se dice que esto llevó a muchas personas a pedir la eutanasia. ¿Esto es cierto? Bueno, hay mucha desinformación al respecto de este caso. En la prensa al comienzo salía como que era una eutanasia, después como un suicidio asistido, pero en realidad lo que ha sucedido es que Noah tenía una enfermedad mental previa, una depresión y tenía además trastornos alimenticios y ella dejó de consumir alimentos e hidratación. Yo creo que esto, más que pedir eutanasia, pone el punto sobre el tema de los cuidados de las personas con enfermedades mentales y la falta de asistencia a este tipo de pacientes. Muchas personas piensan que oponerse a la eutanasia es solo imponer a la sociedad una postura religiosa. ¿Qué se puede decir frente a esta situación? Yo creo que no tiene nada que ver la religión con esto. En realidad existe un sustento antropológico a la defensa de la vida física. Todas las religiones lo contemplan efectivamente, pero si desde el primer momento en que los primeros humanos existían no hubiese habido una defensa de la vida física, difícilmente hoy hubiésemos llegado a ser 7.500 millones de personas. Así que el sustento no es religioso, sino francamente antropológico. Finalmente, usted que es médico y convive diariamente con la enfermedad, ¿qué le diría a una persona que ya tiene una enfermedad terminal o que su vida depende de estar conectado a un aparato médico y quiere aplicarse la eutanasia? Yo antes de tratar a esa persona lo que haría es tratar de identificar bien esta situación para poder comenzar con cuidados paliativos. La única manera que nosotros podemos resolver este problema es ofrecerle cuidados paliativos adecuados, no solamente dirigidos hacia el paciente en particular, sino hacia la familia y esa es la obligación de la sociedad. Doctor Lenin de Llanón-Quevedo, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Qué importante esa idea de cómo está arraigada la vida en el hombre, que es un dato antropológico del hombre que se enfrenta a las dificultades, se enfrenta a los desafíos, al caos que lo puede estar amenazando, se enfrenta a él y lo va convirtiendo en un orden habitable para él y para los demás. Y este caos también puede ser la enfermedad, puede ser una fiera que lo ataca y del que él tiene que defenderse y luego tratar de rehabilitarse justamente esa fuerza por vivir. Es lo que ha permitido que los seres humanos se extiendan a escala planetaria y manifiesten un dato antropológico fundamental. No es una cuestión simplemente de una creencia arbitraria, que es lo que quisiera decir la persona que trata de negar la validez del argumento que tenemos nosotros. Es un argumento que se basa en el hombre, por supuesto el hombre amado, el hombre querido, el hombre que debe ser cuidado y para eso sirve la medicina justamente, para acompañarlo y cuidarlo, no para acabar con su vida. Así es, y por eso ahí también entra tanto la importancia de los cuidados paliativos. Esos cuidados que deben recibir los enfermos y los ancianos que lo necesitan y la compañía, el trabajo de las personas que están ahí a su lado para demostrarle que son valiosos y que la vida, a pesar de la enfermedad, vale la pena vivirla, vale la pena estar acompañado. Así que pues también aquí hacemos un llamado a todas las personas que de pronto tengan a alguien enfermo a que los acompañen. A veces la enfermedad es dura, es difícil, no podemos negar esa parte, que es como el mayor sufrimiento y el mayor dolor que puede traer la enfermedad, pero acompañemos a nuestros seres queridos en este proceso y que puedan recibir de las manos médicas todos los cuidados paliativos que estén a su alcance. Crezcamos en el amor del cuidado al enfermo que el Señor Jesucristo vive y nos enseña a vivir y de esa manera también seramos bendecidos por la mayor fe y esperanza que encontrarán en nosotros, en nuestro cuidado, las personas que lo necesitan. En otras noticias les informamos que se llevó a cabo un encuentro en el Vaticano que abordó el tema de los desafíos que afrontan los migrantes y refugiados. Bajo el tema migrantes y refugiados, contribuciones y desafíos del presente, se llevó a cabo un encuentro en la Sala Marconi del Vaticano en el marco de la Jornada Mundial del Refugiado. En el evento participó el embajador argentino para la Santa Sede, Rogelio Firter, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación, Andrea Tornielli, y el subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Padre Fabio Vallo. El encuentro contó con testimonios y experiencias de acogida a migrantes y refugiados con el fin de ahondar en las problemáticas que enfrentan las personas que dejan sus hogares en búsqueda de un mejor futuro. Por otro lado, Paola Álvarez, representante de la Organización Internacional de las Migraciones en declaraciones a Vatican News, habló sobre la situación en América Latina y cómo se deben acoger las palabras del Papa Francisco, que siempre recuerda que los migrantes y refugiados no son números, sino personas. Creo que ahora más que nunca que hay una narrativa un poco tóxica sobre la migración y sobre los refugiados, tenemos que estar más unidos, tenemos que crear un frente común y apoyar a los estados que tienen interés también en proteger, en dar protección a las personas que lo necesitan. Asimismo, comentó sobre la situación de los migrantes en Centroamérica y las caravanas que llegan hasta Estados Unidos y manifestó que ningún país puede gestionar la migración como un fenómeno unilateral. Y siguiendo con el drama que viven los refugiados, les contamos que la Comisión de Migrantes del Episcopado Argentino expresó su cercanía y fraternidad hacia todos aquellos que abandonan su país en búsqueda de un futuro mejor. Con motivo del Día del Refugiado, celebrado el pasado 20 de junio, la Comisión de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina expresó que nadie puede ser indiferente ante el dolor de millones de refugiados forzados a salir de sus países, pidiendo la protección internacional sin contar a las víctimas de la trata y las nuevas formas de esclavitud a manos de organizaciones criminales. A través de un mensaje, la Comisión Episcopal expresó su cercanía y fraternidad hacia todos aquellos que se ven obligados a abandonar compulsivamente su patria y sus hogares para reencontrar la paz y seguridad en otros países. Asimismo, en el pronunciamiento se recordó las palabras que el Papa Francisco dirigió durante el Pacto Mundial por Unas Migraciones Seguras el pasado 30 de marzo de este año, en las que el pontífice destacó que un migrante no es más humano o menos humano en función de su ubicación a un lado o a otro de una frontera. Por ese motivo, la Comisión de la Conferencia Episcopal Argentina pidió que las palabras del Santo Padre nos conceda a cada uno de nosotros el deseo concreto y real de involucrarnos con sabiduría en vez de permanecer en silencio, buscar ayuda en lugar de aislar y construir en lugar de abandonar. Finalmente, encomendaron a la Virgen Madre de los Migrantes la protección de todos los refugiados para que los cuide y acompañe, los proteja y los defienda y les haga sentir que están siempre en el corazón de la Iglesia. Y en Argentina, bajo el lema Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Unos 1.700 niños se consagraron al Inmaculado Corazón de María. Veamos. Hace unos días, la diócesis de Catamarca, en Argentina, realizó el sexto encuentro diocesano de niños, donde participaron más de 1.700 pequeños y 300 adultos provenientes de distintas parroquias de la capital catamarqueña y del interior de la provincia. La jornada también contó con la presencia del obispo diocesano, Monseñor Luis Urbán, quien acompañó en diferentes momentos del encuentro. Bajo el lema Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los chicos trabajaron por grupos con temáticas centradas en la palabra y en la presencia de la Virgen del Valle, que va camino a los 400 años de su hallazgo en Catamarca. Después de las actividades, cada niño fue consagrado al Inmaculado Corazón de María, guiado por una misionera del Movimiento de Armada Blanca. Por su parte, el presbítero Santiago Granillo, responsable de la pastoral de la niñez, explicó que el significado del lema, frase de San Pedro ante la pregunta del Señor a los apóstoles, si ellos también querían abandonarlo y dejar de seguirlo, los pequeños son invitados a responder de la misma manera, Señor, ¿a quién iremos? Sin ti nos perdemos, y no podemos ser auténticos discípulos misioneros. De esta forma, el sexto encuentro diocesano de niños finalizó con una adoración al Santísimo Sacramento, momento de profundo recogimiento que coronó esta jornada. Por otro lado, queremos comentarles sobre una iniciativa llamada Católico Cubano, un proyecto que busca construir la primera agencia de comunicaciones hecha por cubanos, con el fin de ayudar a Cuba, visibilizando su realidad a través de la evangelización. Para darnos más detalles sobre esta importante iniciativa, está con nosotros desde Costa Rica, Yasmany Zurita, creador de este proyecto. Yasmany, bienvenido a EWTN Noticias. Isabel, paz y bien, un placer estar en conexión con ustedes, con EWTN, para compartir la experiencia de Católico Cubano. Yasmany, por favor, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de crear este proyecto Católico Cubano y cómo se va a desarrollar? Católico Cubano surgió como parte de un proyecto personal de colaborar con las revistas españolas Palabra y Buena Nueva, donde publicaba artículos que hablaban sobre la historia y la actualidad de la Iglesia en Cuba. Y sobre la necesidad de que existiera un espacio hecho por laicos donde se pudieran visibilizar estas realidades. Y ya no más como un proyecto individual, sino incluyendo a otras personas, y ya somos un equipo que está colaborando y publicando todo lo que en Cuba se va haciendo en materia de Iglesia. Por otro lado, ¿cómo va el panorama que enfrenta la Iglesia en Cuba? ¿Y cómo pueden ustedes aportar en la evangelización del país? ¿Qué te digo? En Cuba hay un deseo inmenso y un amor a la Iglesia, a Jesucristo y a la Virgen de la Caridad, bueno, por encima de todo. Y se hacen muchas cosas, aparte también de las propias necesidades que tiene el país, de las situaciones de dificultad que hemos tenido también por eventos climatológicos. La Iglesia ha dado una respuesta positiva al pueblo de Cuba. Y a nivel pastoral, a nivel espiritual también, se realiza un grupo de acciones muy importante. Recientemente incluso en Camagüey fue inaugurado un hogar de ancianos, Monseñor Adolfo. Y así, o sea, la Iglesia ha sabido abrirse paso a parte de las dificultades y Católico Cubano viene a visibilizar eso, para que exista un espacio que actualmente, aparte de Católico Cubano, no está, que le dé voz a todos los movimientos, a la Iglesia. Y realmente es una iniciativa particular de los jóvenes y queremos de este modo poder apoyar. Finalmente, Yasmani, ¿qué proyectos tienen para el futuro? A ver, Católico Cubano empezó siendo, como te he comentado, una experiencia individual y ha ido sumando más personas y queremos seguir creciendo. Actualmente tenemos nuestra página de Facebook, que invitamos a todos a que nos visiten, que nos sigan, que colaboren, que nos apoyen, que se llama Católico Cubano, con el link facebook.com, Católico Cuba. También tenemos nuestra cuenta en Instagram. Y queremos abrir nuestro propio canal de YouTube y comprar nuestro dominio de página web, que aunque tenemos actualmente un blog en WordPress, queremos seguir expandiéndonos y crear un grupo de servicios para ayudar a los católicos cubanos dentro y fuera de Cuba. ¿Por qué nosotros no solamente visibilizamos lo que ocurre en la mayor de las Antillas, sino donde quiera que haya un cubano católico o cubana católica, visibilizar su realidad y su experiencia de fe? Yasmani y Zurita, muchísimas gracias por estar con nosotros en WTN Noticias y nuestras oraciones por este proyecto, que seguro será de gran servicio para el pueblo cubano. Muchas gracias, paz y bien. Y con estas buenas noticias nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Y también WTN Noticias.com, donde tienen acceso a todos nuestros noticieros y pueden también ponerse al día si han perdido alguno. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.